El Ejército Como atractivo parte de sus vehículos de guerra Además de implementos que se utilizan Para ir en ayuda de la comunidad Este último punto es el pilar esencial De la iniciativa La idea es mostrar el trabajo que ha realizado Y realiza el Ejército de Chile En todo nuestro país Recordando por ejemplo que fueron ellos Los que presentaron auxilio Tanto en el terremoto de Tocopía 2007 Como el de la zona Centro Sur en 2010 Ha venido bastante público Bastante público ansioso de saber y conocer Lo que nosotros hacemos Subirse a los tanques Conocer el hospital de campaña Contar que la gente le cuente del Ejército Que participó tanto en el terremoto del 2007 Como en el Sur Que hicieron, en que participaron Y eso es muy importante para nosotros Y estamos muy agradecidos y contentos De lo que ha significado esta muestra Vehículos de traslado de personal militar Tanques de la segunda guerra mundial Y la última adquisición del Ejército Los Leopard 2 Helicópteros, hospitales de campaña Puentes móviles, entre otros Son solo parte de la exposición Que ha dejado contentos y agradecidos A los visitantes Que destacan en el acercamiento Entre las ramas de la Armada Y la ciudadanía Me parece muy linda, muy bien Porque los chicos van descubriendo La realidad del Ejército Ahora, que no sea tanto Tanque ni cosas así Sino que la amabilidad que tiene el militar Si eso es importante para los niños Que sean bien recibidos Que puedan entrar, participar E interactuar en realidad Con la muestra que hay Interesante, interesante De hecho mi hijo está Bueno, está cursando cuarto medio Y nos llamó la atención Que él quiere ir a la escuela militar Así que, no sé Porque ya es una decisión Que tiene que tomar él Y todo esto es bueno para la comunidad Una buena idea Uno que tiene poco la oportunidad De que estas cosas se presentan acá en la ciudad Es una buena idea Y al mismo tiempo conocer más de ellos Porque generalmente ellos están Dentro de los cuarteles Así que me parece una buena idea Exposición gratuita Que estará disponible Hasta el próximo lunes 27 de junio A un costado de Molplaz, Antofagasta Donde usted podrá conocer Parte de nuestro ejército Además de interactuar con los oficiales Que están dispuestos a responder Todas sus dudas Y recuerde que esta expo militar 2011 Es completamente gratuita Alumnos del Liceo Mayo